Música Aquí este parrón que lleva varios años aquí, la gente de los egipcios con los que hicimos los maceteros que están en la casa, lo levantamos el año pasado y pusimos este pilar romano, este pequeño pilar romano, lo que nos permitió estirar un poco la parra, pero sin lugar a dudas estos pilares no le hacen fe. No acompañan al lugar de encuentro. Claro, son muy delgaditos y ahí dijimos, bueno, ¿qué pasa si esta estructura en vez de llegar con un pilar de fierro tan delgadito llega con una madera reutilizada? Estaríamos buscando algo así que se vea bien robusto, que le dé como calidez y obviamente que siga la línea de lo abajo. El material está bueno para trabajarlo sobre el otro y bueno, la madera se puede además fijar arriba en el fierro. En la propia estructura de fierro que es lo que sostiene a todo el parrón acá. Oye, y hacia este lado nos pasa algo también que me gustaría resolver. Mira, si te fijas, claro, yo estoy en esta altura, en el fondo tú eres como el invitado, yo estoy aquí picando, no sé qué, pero claro, queda... Tú tienes que casi levantar el plato arriba de la cabeza, entonces claro, lo que yo pensaba es que como que de aquí se pudieran poner las cosas, las fuentes como aquí abajo tal vez de alguna forma. Lo que podríamos hacer... En un menzón como de apoyo ahí, no sé. Lo primero que yo diría es que este menzón yo lo recubriría con algo más, porque el pino en el largo plazo podría empezar a sufrir un poco, ¿ya? Y eso replicarlo acá abajo. Entonces podríamos buscar algo, bueno, del fierro que vamos a sacar allá porque vamos a poner pilares. Claro. Hacer algún soporte acá y para tener los dos espacios que tú quieres. Entonces al final lo que haríamos es hacer un espacio para las personas que vengan que va a estar acá abajo de madera. Que va a tener sombra también. Exactamente, renovar este espacio, ¿ya? Y lograr esa continuidad a partir de la misma medida de lo que está allá. Que tal vez podría ser un espacio con el parrón arriba, que lo vamos a hacer con los fierros que vamos a sacar de allá. Perfecto. Y vamos a tener 2 metros 30 aquí para trabajar, ¿ya? Y esto que está acá se va a replicar acá abajo. Nada, para que sea más cómodo para las personas que quieren sacar algo. Claro. Entonces ahí cuando alguien vaya a estar sirviendo ya puede ser trabajando acá, sirviendo abajo. Y ya va a tener un espacio nuevo donde además vamos a mantener la luz y vamos a agrandar la parra que se va a ver súper bonito. Y esta parra va a poder abrazar esta y aquí tengo resuelto el tema de la... Y vamos a hacer continuidad tanto en luz como en árbol. Aquí está, bueno, esta mesa, que yo creo que te había hablado un poco, que esto originalmente, esta mesa, era la pared de la primera huerta que hubo acá. Y esto que también era esa misma estructura, que también me gusta como... Entonces no sé como... Son cosas que a uno le genera un afecto y me gusta también como se ve, también no es algo que quiera cambiar tanto. Mira, si me preguntáis a mí, yo veo que vamos a agrandar la parte del parrón, ya, que se va a generar algo más como amplio. Entonces yo haría un cambio con la mesa, ya. Esa es la de acá, ese tú. Sí. Si bien es cierto, vas a tener un espacio para apoyar allá, pero eso es más como para la interacción de cuando estés cocinando con los invitados. Pero quizá acá se puedan tener otras cosas, de repente, cuando, no sé, ocuparlo como apoyo, qué sé yo. Para poner la ensalada. Exactamente. Entonces son dos espacios distintos que se podrían ocupar y podríamos ocupar esa misma cubierta para poder ir poniendo acá y dejar algo que se vea, obviamente, ocupándolo reciclado, pero algo que se vea armado y bien robusto. Así, no rueja. No me gusta también. No te parece. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.